¿Cómo nos comportamos las chicas cuando estamos en compañía y cuando estamos solas? Martina, ¿recuerdas lo que te dije ayer en el cine? Oh, sí, fue súper divertido lo que me dijiste ayer, todavía me acuerdo. ¡Uy! ¡Uy! Quieta, ¿qué hora te doy de comer? ¿Estás bien? Eh, disculpa un momentín, que es que voy a ver si tono algo. ¡Hola! Señorita, ¿le apetece algo de comer? Sí, pero no me ponga mucho porque tengo solo un poquitín de apetito. ¡Uy! No, eso es mucho, póngame menos. ¿Por aquí? No, menos. ¿Por aquí? Menos, un poquito menos. Entonces, ¿se va a quedar sin nada? Ay, póngame un poquito menos, es que hoy no tengo mucha hambre. Muchas gracias. Uy, ya no puedo más. ¡Mamá, tengo hambre! Pero, hija mía, ¿tú no vienes de una fiesta? Por eso mismo, mamá, no puedo comer en público. Chicas, os tengo que confesar que el otro día fui a la peluquería y me quería cortar las puntas. Pero, ¿a que no sabes lo que me dijo la peluquera? ¿Qué? Me dijo que me tenía que cortar dos puntas. ¡Qué árbol más bonito! Me voy a hacer un selfie. Es verdad, me llamo Diego. ¡Ey, Martina! ¡Dime! ¡Sale súper bien en todas las fotos! ¡Sí, sí, ya lo sé! Chicas, sois mis mejores amigas. Nada nos podrá separar. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado hacerlo y todos mis amigos también han participado con mucha ilusión. Entonces, espero que os suscribáis, les deis a like, compartid el vídeo y ponedlo en los comentarios. ¡Chao! ¡Os vemos en el próximo vídeo!